como la opinión de este canal Presentamos Trocha Abierta Bienvenidos a su programa que día a día crece más en sintonía y en audición Trocha Abierta Hoy nos acompaña el licenciado Agustín Sosa Peñalba precandidato o aspirante a la presidencia de la república por los sectores independientes Bienvenido Muchas gracias por la invitación Bueno, aprovechando este momento de regocijo del pueblo panameño en cuanto a navidad es un regalo que nos han dado a nosotros a la venida de Jesús a la tierra para redimir al hombre con Dios y unir lo que se desunió en un momento dado y deseamos que de todo corazón que esa venida de nuestro señor aquí a la tierra celebrándose el 25 de diciembre sea de gran bendición para cada panameño y que puedan pedirle a él realmente lo que se necesita y que realmente sea lo que se necesita no más allá de un regalo sino lo que realmente el pueblo panameño quiere y está buscando en este país La dama que engalana la mesa ya conocida por todos y rodeada de esta mar de espinas la diputada Zulay Rodríguez Luz hoy con su gorrito de santo club que advierto Alejandro también tenía el suyo pero no se bloqueó el ojito ¿Por qué? Bueno Un placer estar hoy con ustedes acompañada de mis compañeros analistas y sobre todo mis amigos porque día a día cada persona que me ve siempre me dicen Zulay te vi en trocha abierta saludos para Martín saludos para Alejandro saludos para Gamboa me están preguntando mucho por Chirro Chirro feliz navidad esperemos que te recuperes pronto tus fans te aclaman y sobre todo deseándoles un feliz año nuevo que Dios nos colme a todos de bendiciones y que por fin para el próximo año como tú decías se ilumine no elimine al señor Juan Carlos Varela para que traiga prosperidad y trabajo a la nación panameña yo creo que estos son los deseos de todos nosotros de trocha abierta El licenciado Alejandro Pérez Saldaña Muy buenos días de día muy buenas noches de noche nosotros estamos muy emocionados por la gran la gran simpatía que este es su programa trocha abierta recibe de cientos de panameños en la calle alabando pues la firmeza de este programa la valentía y la convicción sin claudicaciones de este este es su programa quiero mandar un saludo a nuestra amiga Omaira de Santiago que decía ya no te veo al lado de Zulay mira aquí estoy con Zulay Omaira aquí estamos juntos aquí estamos así que Omaira un saludo de parte de Zulay y de parte mía lo que queda lo que queda de la reserva moral del partido panameñista el doctor Gamabaro Semena te voy a corregir las bases del partido panameñista son básicamente gente moral bueno un saludo especial a todos los televidentes y sobre todo en esta víspera de las fiestas navideñas deseándole lo mejor continuamos entonces con el programa porque nos atrasamos y no vamos a salir este servidor Martín González que hoy batea de emergente debido a que hoy según me informó el colega Alejandro Pérez es la tercera vez y esto es algo extraño que el señor Alfonsito Castillero esté visitando a su productólogo pero bueno cosas veré de Sancho decían normalmente uno va una vez al productólogo al año pero bueno él quiere ir cada tres meses ese problema de él cada tres meses o tres veces por mes para gusto los colores Zulay el ex representante de corregimiento y de acalde del distrito de Ocú y corregimiento cabecera Santiago Espinosa Campos te manda saludos con quien también conversé dice que estuviste por allá por su casa te espera nuevamente el ingeniero Darío Marín Ocaña también te espera nuevamente me dice que está por allá Don Lino Espinosa la familia Guerra toda esa gente te está esperando por allá y la gente de Peña Chata dice que ese Lu no es chino sino es los Lu de los Peña Chata y ahí te están diciendo que tú eres de Peña Chata que yo soy de Peña Chata también de Ocú y que soy familia del licenciado Osorio Osorio Luz que lo queremos mucho ¿tú esta gente son de Peña Chata? sí los Osorio y los Lu somos familia bueno entonces saludo a mi familia desde Ocú pero sobre todo también Concepción Bugaba que quedó muy bonito el desfile navideño solamente que no pudo ir con mi gorrito y te quedó muy bien también la actividad que vi también en otras que te vi en las redes sociales que tenías un lleno completo no sé si fue en San Miguelito o qué 1200 mamás así es que agasajamos ese día que nos quedó muy bonito a todos le dimos un regalito tú sabes que yo soy chinita así que yo ahorro todo el año para que el día de Navidad tengan su buena Navidad y se lleven su roca que eso es lo que esperamos todos compartir en familia esa actitud esa actitud y ese andar tuya está preocupando a mucha gente tiene gente inestable tiene gente preocupada tiene gente pensando tomando los motivos tomando los motivos sí, sí, sí también oígame doctor Gamboa ¿qué pasó en Nueva York? ayer se cumplió un año 21 de diciembre de que el juez federal de estado de Nueva York dictaminó que Odebrecht era culpable de usar la plataforma financiera gringa y de coimear a infinidad de funcionarios de 12 gobiernos de 12 estados en el mundo entre ellos Panamá 59 millones afloró en Nueva York que Odebrecht confesó que habían coimeado a panameños pero nada más que se metieron con el periodo del gobierno pasado cuando todos sabemos y lo dijo Dubois y lo dijo Lazo esto viene desde el gobierno de Martín y ha seguido con este gobierno como lo dijo Fonseca Mora a confesión de parte de dos personas muy allegadas a Varela definitivamente lo que hicieron con ese acuerdo de relación premiada con Odebrecht fue una traición a la patria ¿de parte de quién? de Kenia y Solda Porcel el Ministerio Público de esa fiscal que ahora la tiene en camino a la Corte Suprema señores por favor 59 millones y primero que todo no fueron coimas solamente fueron primeros sobreprecios que generaron las coimas Odebrecht nos debe a nosotros más de 2 mil millones de dólares por lo menos y aquí en Panamá ¿qué ha pasado? se allanaron se allanaron con 220 de multa qué bárbaro ¿qué ha pasado aquí en Panamá? en este tema de administración de justicia ya que él habla de un cumpleaños de un año ¿qué en Panamá que ha ocurrido? bueno siguiendo la narración y análisis de nuestro amigo Gamboa esos 200 millones de dólares que fueron condenados civilmente Odebrecht para cerrarle el expediente con una delación premiada simplemente si Odebrecht quiebra mañana no están obligados a pagarlo entonces como segundo punto recuerda que nosotros desde Trocha Abierta veníamos señalando que el anteproyecto 245 hora ley 4 era simplemente para cerrarle el caso a Odebrecht para que el mismo no pudiera ser ampliado a través de la declaración de Andrés César Ravello ¿cómo efectivamente se ocurrió? como efectivamente ocurrió y por otra parte usted dice dos allegados de Varela que lo han acusado no son dos recuerda que son tres te faltó Jaime Lazo Carlos Dubois y Ramón Fonse Camura entonces ¿qué está pasando con este tema de todo lo que nosotros ya es totalmente conocido en un hecho público y notorio es que las dos magistradas que Varela quiere nombrar su ley Camur y Ana Lucrecia Tobar de Sarac es simplemente para blindarse porque de esta forma Varela se garantiza que después del 2019 él no sea investigado él tiene varios planes uno de los planes penetrar partidos políticos e independientes a fines de él para no ser investigado después del 2017 dos tener el control total de la Corte Suprema de Justicia entre eso con estas dos magistradas lo que él no sabía que esto se le iba a revolver de tal forma que ahora toda la sociedad los gremios asociaciones le están exigiendo respeto a la transparencia y que realmente se dé una separación de poderes pero lo último nada más para contarle ahora él quiere bajar a su ley Camur tú sabías la quiere bajar su ley si es que en un inicio iba quien hizo la purcel pero Varela le advirtió señora usted no sabe el chicharrón que a mí se me va a formar porque ella agarró como excusa la denuncia que tú le pusiste a quien hizo la purcel ante Rigoberto González y se fue donde Varela 26 de junio 26 de junio y todavía la procuraduría de la administración agarró esa denuncia la tuya donde pensaba que le estabas haciendo un favor porque Rigoberto también es parte de este plan macabro yo no lo eximo a él y fue y le dijo señor Varela mire yo estoy poniendo el pecho por usted usted sabe lo que es esto yo me tengo que garantizar que a mí en la corte suprema no me pase nada entonces que hizo Varela pues había toda la marejada de críticas que le iban a dar dijo bueno vamos a poner a alguien que te represente que sea tu mano derecha y pusieron Azuley Camur pero ahora ante la ante la gran cantidad la olíada de críticas quieren bajar Azuley Camur y ellos prefieren entonces que pase Ana Lucrecia de Tobano si se va una se tiene que ir la otra las dos pero dice pero por qué pero dice oye ven acá no las dos mira yo no estoy aquí hablando de cuestión pero dice Popi que si Pedro Miguel consigue que le metan un PRD de magistrado le aprueba a la señora Sara no mira aquí sí realmente pero es que también Popi dijo otra mentira porque el diputado el magistrado Mejía no sale del PRD él dijo que los dos magistrados que estaban sacando eran del PRD y que yo sepa el magistrado Mejía sale de la no viene de las filas del PRD sale de la su copartidario igual que su hermano miente sale de la prensa de la prensa sale de la prensa pero mira yo quiero decir algo también salió de la prensa yo quiero decir algo la prensa mucho se ha dicho sobre estas dos nominaciones ¿no? pero si tú lees la constitución nacional si tú lees los convenios internacionales nosotros somos suscriptores de convenios internacionales sobre derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los fallos de la Corte Centroamericana de Justicia han señalado una serie de parámetros por los cuales una persona puede accesar al cargo de magistrado y el más importante es el principio de independencia judicial totalmente subjetivo y objetivo ninguna de las dos nominadas por Valera cumple con este requisito pero vámonos más adelante ¿cuál es el mérito de su ley Camur? Blanca, Negra, Chocolate o India ¿cuál es el mérito? Ninguno si ella ha sido una perseguidora de Varela ella ha sido un perro de presa de Varela ha incumplido sus funciones en su persecución política ella ha creado junto con Isolda Porcel ella ha creado la justicia selectiva palo palo el CD pan palo de 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 se está diciendo que ella aplicó la ley y plata palo de Varela se está diciendo que ella aplicó la ley de las 3 P de Manuel Antonio así mismo es así mismo es pero mira ella no cumple dime que libro dime que libro ha escrito su ley Camur dime en cuántos litigios ella ha participado en este país ella lo que ella sabe hacer vista fiscal condenando pidiendo la condena de personas pero ella no sabe derechos tampoco y no cumple su función que dice perseguir el delito al archivar el expediente de Odebrecht como dijo Zulay lo único que está impidiendo es que se persiga a todos los demás maleantes que han estado en contubernio con Odebrecht desde Martín Martinelli y este gobierno miren yo nada más les quiero resumir a todos ustedes no es discriminación esto no es cuestión no yo preguntaba no no es cuestión de género pero es una pregunta necia sí porque Zulay Camur es abocida y arbitraria del color que sea bueno miren independientemente no vamos a ponernos de que porque es mujer por equidad de género lo que nosotros estamos viendo es su integridad moral y estamos viendo su ética y como ella se ha comportado y el mérito de ella es encubrir a Odebrecht tapar a Odebrecht y sobre todo ser silenciosa porque si nosotros le hemos dado las pruebas recuerden que aquí en Trocha nosotros hasta levantamos pero solamente a Odebrecht no solamente a Odebrecht mira si ellos ella se limitara a un solo periodo no 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 te explico porque si Odebrecht si porque Odebrecht porque ella está manejando todos los expedientes de Odebrecht todos todos ella maneja a Odebrecht sí pero el informe que ella saca no solamente se refiere a un solo periodo presidencial ah no si eso secado no no si es verdad yo pienso yo pienso algo aquí yo quiero opinar ya que estoy yendo todos los lo que yo más noto aquí es que aquí se está preparando un camino allanando un camino hacia un grupo de personas o políticos tradicionales de este país independientemente que tenga la capacidad o no tenga la capacidad o que es mujer o no es mujer aquí simplemente es sencillo señores aquí están preparando un camino para que hayan dos magistrados que fallen a favor de alguien después del 2019 esa es la esencia de todo realmente realmente aquí no es un tema de que si porque tal vez tengan capacidad las dos pero aquí uno se da cuenta que aquí están imponiendo a dos magistradas y falta un tercero otra vez que no hemos hablado quien las impone el señor Juan Carlos Varela es una desviación de poder ustedes conocen esto vamos a dejar a Odebrecht él no tiene por qué vamos a dejar a Odebrecht antes de que hay una vista un video que Quique me ha estado señalando y que le ha agradado mucho ahora no está listo Quique sigue Zuley disculpa porque porque todo el mundo dice Zuley Camur ha tapado ha silenciado y ha encubierto Odebrecht pero no solamente Odebrecht entonces uno de los requisitos tiene que ser la transparencia mira la prensa mira lo que dice aquí ETSA contratos directos por 63.6 millones de dólares por contratación directa ¿cuántas personas del gobierno anterior están detenidas por haber dado contratos directos? ¿cuántas están siendo investigadas? ¿cuántas en este momento tienen detención preventiva? pero ¿por qué no agarran este periódico y Zuley Camur que lleva también varios casos de anticorrupción llama a declarar investigar y declarar una detención preventiva con personas que están dando casi 4 millones de dólares adivina para podar árboles y limpiar la grama vamos para allá Alejandro ¿tú te imaginas? no porque un árbol se cayó encima de una planta de producción eléctrica porque un árbol se cayó encima 4 millones de dólares voy a meter 4 millones de dólares por un árbol porque aquí en trocha abierta no nos buscamos una guajira y nos ponemos entonces unos lentecitos y nos ganamos 4 millones de dólares la guajira la buscamos nosotros tenemos el video ahí que dice Kike lo tiene ahí listo vamos a ver ¿qué dice Kike? ¿tú te imaginas como grandes empresarios cuando salen de esos puestos públicos tienes que ir este 9 de enero a la cinta costera a las 9 de la mañana ven familia lo más creativo haz tu pancarta tus suéteres vamos a demostrarle a estos corruptos que ellos no son los dueños del país el país es de nosotros los panameños que pagamos impuestos esta danza de millones que vemos cada día que nos roban ya tiene que parar vamos a hacerle un alto a esta corrupción limpiemos Panamá todos este 9 de enero en la cinta costera a las 9 de la mañana sube tu video diciendo limpiemos Panamá ya basta estamos cabreados de esta vaina bueno ese mensaje de Ubaldo David al final definitivamente yo también tengo que identificarme yo también soy uno de los que está en ese partido me matriculo en él definitivamente la corrupción nos está asfixiando la justicia selectiva que está afianando Zulay Alejandro y que hemos venido diciendo aquí reiteradamente hace un llamado y esto ha iniciado una discusión en las redes sociales y en programas de radio que si él es el llamado o no llamado que si él por el programa o no el programa ahí lo esencial lo que se está llamando es a que hagamos una protesta cívica como ciudadano que salgamos del tweet que salgamos de las redes sociales y que vayamos un día precisamente y un día de duelo nacional como familia hacer una protesta y decirle al presidente de la república al presidente de la asamblea a la presidenta de la asamblea y al presidente del órgano judicial que la gente está hastiada de la corrupción y que hagan su trabajo señores que dejen de robar que dejen el latrocinio ese es mira es que yo vuelvo a los cuatro millones por poda de árboles y cortar la grama tú sabes a quien le dieron ese contrato de cuatro millones al subgerente de TESA que es la compañía que está dándolo directamente Gustavo Bernal y entonces cuando le preguntan al nuevo gerente de TESA dice no teníamos que hacer licitación porque para nosotros era la mejor compañía y era la que daba el servicio examinamos a las otras que examinaron palabra de Dios claro palabra de Dios y te doy el contrato directo por eso te digo vamos a comprarnos nuestros lentecitos nuestra guira vamos a podar los árboles y nos ganamos cuatro millones bueno por eso necesitan maitrados genuflexos venales que lo protejan después del primero de julio del dos mil diecinueve porque definitivamente Juan Carlos Varela y su sequito tienen un problema de corrupción serio ellos lo saben ellos han sido denunciados por su propia gente entonces cuando tú quieras encubrir los delitos que cometiste cuando fuiste presidente el manejo que tú haces es nombrar magistrado para que te salven el cuello la única manera que yo pienso que se debe acabar esto una constituyente donde tú puedas realmente quitarle al presidente de la república el derecho de nombrar o postular personas si tú lo haces a través de unos notables a través de un sorteo y que solamente el presidente firme la escogencia de ese magistrado y que no salga la partidocracia pues todos sabemos y es claro y obvio que cada presidente tiene tres oportunidades en cada gobierno más o menos de sacar gente y poner su propia gente y más aún cuando tú estás tomando en consideración que se te viene un problema muy serio hacia ti del diecinueve tú tienes que aprovechar las circunstancias que te quedan porque al final si no lo aprovechas sabes cuál es tu final en el diecinueve porque el problema aquí va a ser serio en el diecinueve entonces eso mientras no se cambie cómo se debe escoger nosotros hemos propuesto dentro de lo que hemos hablado es que que el candidato que se presente como para magistrado que por lo menos no haya perteneció a ningún partido político durante los últimos veinte años que hay miles de abogados que estén tan en esa condición y que esa persona no tenga ni siquiera parentesco ni de afinidad ni consanguinidad con los mismos partidos políticos o el ejecutivo judicial o el ejecutivo ¿por qué? porque aquí tenemos que agarrar magistrados que puedan decirle al ciudadano común y corriente y silvestre y así el encopetado decir tienes que ir preso porque la Comunidad de la Comunidad dice eso pero doctor otra cosa para agregar debería venir del mismo órgano judicial porque si usted puede haber abogados que llenen los requisitos para ser magistrados de la corte provienen de grandes firmas y esas grandes firmas son las que hacen las donaciones y es lo mismo que nada al final justicia manipulada claro entonces ¿quiénes son los que dominan aquí? lo que es el comercio lo que son los servicios marítimos los servicios notariales las grandes firmas de abogados encontramos aquí las listas que mandaron el Colegio Nacional de Abogados 21 ¿no? una lista de gente que no tiene que ver con grandes firmas de abogados pero mira a mí me gusta la idea de sacarlo de una balota ¿no? claro me gusta la idea ¿por qué? porque el Colegio de Abogados manda su lista la Asociación de Jueces y Magistrado manda su lista el Ministerio Público que mande su lista ¿me explico? yo no tengo pero atendiendo las especialidades después de haber evaluado porque imagínate que el Ministerio Público manda su licamura tiene que haber pasado un filtro es que tiene que haber prerequisito tiene que ser idóneo para ocupar tiene que ser idóneo para ocupar cargo no como Harry Díaz que no había tocado nunca un código penal y ahora es magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por eso acusó a Ricardo Martinelli sin haberle imputado y formulado cargo no se sabía el libreto pero además no se sabía el libreto si lo nombró Martinelli no podía tú sabes además yo agregaría dos elementos edad ok también 55 años para arriba y de por vida y de por vida ese es un punto en Estados Unidos es de por vida estamos analizando dos puntos el que es vitalicio y el otro tema que sea por lo menos de 20 años el magistrado para que no sea ese juego político de cada 10 años mover sino que pasen cuatro gobiernos que pueden entonces manipular nosotros nos inclinamos más a que sea vitalicio ¿por qué razón? y como decía el caballero aquí Pérez también la escogencia previa eso no es llegar yo me voy a postular y se acabó todo él tiene que ir a un escrutinio público y de eso selecciona un grupo notable seleccionar esos 19, 15, 16 aspirantes y de ahí entonces decir vamos con la tómbola sacamos y el presidente ¿qué va a hacer? lo único que tiene que hacer el presidente es firmar no tiene que hacer nada y eso va a llevar como consecuencia que tengamos realmente una justicia objetiva yo siempre como trabajador he creído en la promoción y el derecho que tiene como ser humano toda persona aspirar yo pienso por ejemplo que en el caso de la sala tercera debieran salir de tribunales administrativos y de tribunales laborales eso sí con un es correcto una carrera judicial con un correcto seguimiento y fiscalización de jueces de magistrados hacia jueces y de magistrados de la corte hacia magistrados de tribunales superiores pero eso en la práctica no se da tú ves por ejemplo hoy la ley 15 que eliminó la obra judicial que te aplica a ti que te aplica a mí y tú y yo debemos llegar a una audiencia que inicia a las 9 de la mañana pero resulta que el juez llega a las 9 y 20 no debe haber audiencia por culpa y por responsabilidad del juez y debe ser sancionado pero dime si un magistrado del tribunal superior porque eso me ha pasado a mí en la judicatura laboral se ha fijado en eso entonces son unos vagos son cómplices de la corrupción igualmente claro entonces no hay un sistema de fiscalización y ese sistema de frenos y contrapesos no se da a los internos de la administración de justicia para que se pueda dar eso y premiar por los años de carrera que es la inclinación que más o menos le escuché a Zulay de ir llegando y subiendo a la gente ya de ir creando para que la gente vaya administrando justicia sobre la base de esa experiencia ahora también que ocurre que hay muchos que antes de ser jueces deben haber sudado el saco deben haber gastado suela porque hay algunos que llegan con situaciones de lactancia materna y son jueces y participan para magistrados dentro de la judicatura laboral pero no han nunca han estado detrás al frente del escritorio y hay que tener conciencia ¿por qué? porque el abogado de su lado espera cuando le cae el certificado de depósito judicial que el juez se lo destranque a los que están dependientes de eso pero algunos se jactan y se lo hacen demorar porque como ellos tienen su 15 y su 30 no les importa entonces ese tipo de situaciones que se dan a nivel de los jueces en la judicatura los jueces seccionales los jueces de circuito los tribunales superiores una corte que no fiscaliza la situación de cuántas casos te tumbé ¿por qué te revoqué la sentencia? ¿de cuál es el análisis de este tipo de situaciones? ¿por qué tú me das esto? ¿y por qué no aplicas esto? son algunos de los aspectos que tienen que evaluarse para personas que lleguen a esas posiciones pero hoy por hoy y esto se analizó desde el 2006 del exacerbado presidencialismo que caracteriza a la República de Panamá pero sin embargo ninguno de los presidentes que han llegado después del 2006 simplemente se han limitado a hablar y a criticar antes de llegar con la solución de la reforma constitucional pero no lo hacen entonces ¿quién nos dice a nosotros que independientemente igualmente lo va a hacer cuando goce y sepa de lo que significa aprobar la miel del poder? entonces esas son algunas circunstancias de las cuales estamos cayendo incluso en un descrédito generalizado como sociedad ahora bien ¿cómo atacamos eso? ¿cómo contribuimos a eso? y como no simplemente estamos viendo del análisis de la designación de dos nuevos magistrados independientemente de cómo se llamen cuyo único fin y objetivo parece ser tapar o continuar tapando y protegiendo las situaciones de los pasos o del pasado que dieron los actuales gobernantes sobre todo en el caso de Breach sobre todo en el caso de Breach es emblemático totalmente es que el caso de Breach no se representa todo el camino es un proceso constituyente al que no lo quieran todavía aceptar hay gente como Pérez Valladares que ahora sí cuando él estuvo en el 94 o 99 que intentó reelegirse ¿por qué no dijo que en lugar de reelección iba a ser la constituyente? ahora sí la dice pero doctor Gabo mejor posición tuvo en Dara no, no, no sí mejor posición la tuvo en Dara exacto ni los gringos ni las fuentes de poder en Panamá querían cambiar querían mantener Dara tuvo todo el poder para hacer la cosa y no quiso hacerlo y no le dio la gana de hacerlo yo no estoy de acuerdo con criticar al doctor Pérez Valladares ¿por qué? él no lo hizo no lo hizo pero está haciendo una propuesta buenísima coincido coincido pero no que la aquí nadie ha dicho no que la lleve él aquí nadie ha dicho no que la lleve él por dos años y después me bajo mira nadie ha dicho eso los gusanos los gusanos que devoran el cadáver no resucitan el cadáver oye te faltó el video así que no me vengan te faltó el video te faltó el video que no me vengan entramos con el video en la próxima vuelta vamos a un consejo comercial termino no me vengan que los gusanos pueden resucitar el cadáver ninguno de esos ya regresamos con Trocha Abierta estamos de vuelta y definitivamente le vamos a pedir de una vez al estudio que nos remita los videos los dos videos que están pendientes para entonces entrar en los comentarios es que esto es todo muy candente está candente está candente donde agarramos velocidad no paramos definitivamente se nota la ausencia del posto castillero vamos con los videos que pasó con Quique Quique no está bueno seguimos en el tema de la constituyente usted quería decir algo don Agustín yo digo que realmente la persona menos indicada para llamar a una constituyente en este país es la clase política en el caso que hablábamos del previa yo creo que esa persona que es la que menos indicada para esto yo pienso que aquí tiene que venir una nueva figura una nueva camada de gente que es la que va a poder llamar con moral porque ahora mismo hay una incredulidad en cuanto a la partidocracia Agustín yo le doy la razón yo sé que hay muchos independientes que tienen razones buenas y tienen buenas intenciones pero también hay independientes seguro que lo hay por favor nosotros sabemos son bien dependientes son bien dependientes internacionalmente internacionalmente Guatemala un independiente moralista honesto de larga trayectoria en las luchas civiles antipolíticos es el ladrón más grande que hoy existe en Guatemala el cómico Morales ese es el ladrón más grande y ayer votó con Gringolandia aprobando que haya la bajada en Jerusalén el otro que ha pasado con la diputada independiente de la asamblea nada más vota por el gobierno corrupto y coimero de Juan Carlos Varela en todas las votaciones importantes y los móvines entonces ¿quién es la clase política? los móvines que dicen que son independientes los móvines no dicen que son independientes son farsantes vamos con el video de Poppy te dije que pusiera el video antes de que escogéramos velocidad ¿dónde está? ¿no hay video todavía? viene 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 como la tortuga es que aquí de boca salga basura y salgan mentiras como las que expresó hace poco una diputada decir que el gobierno está atrás de esto para quedarse con los negocios de Beauty Free y los negocios del señor Wackett no es nada más que basura que es lo que sale a veces de la boca de algunas personas porque es pura basura lo que está diciendo diputada gracias bueno tráela 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 yo no recibí partida como tú trae a la contraloría yo no recibí partida ni robé como tú ladrón yo le voy a contestar a la diputada de San Miguelito Zulay Rodríguez yo no soy maleante de hecho usted mismo fue cuestionado en un momento por su conexión con el PAN y las compras que beneficiaron a una empresa de su familia la inmobiliaria Core Musa le pregunto entonces ¿se respeta en todo momento el debido proceso? aquí vamos Adolfo Bebi Valderrama cheques a nombre de tu conductor por 10.000 10.000 1.000 5.000 3.000 12.500 20.000 respeto a la comisión de credencial aquí todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le da la gana con su voto aquí todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le da la gana con su voto bueno ahí tenemos algo en la cual Zulay definitivamente nos puede ilustrar mucho porque ella fue parte de esa situación en cuanto al tema del discurso no parte de aquella sinvergüenza de todo pero si da mucha pena y antes de que Zulay intervenga que un caballero que un denominado entre comillas padre de la patria su léxico su lenguaje baje a ese nivel y cuando la gente recurre al insulto es porque carece no solamente de la capacidad sino también carece de la verdad y de poder justificar situaciones que ya hace rato en este país dejaron de ser una percepción para convertirse en una realidad y sobre todo pues dirigirse de esa manera a una compañera en ese momento de un órgano del estado tú lo estás diciendo bonito me dijo basura sí ya me dijo basura así mismo es más tú te diste cuenta al final cuando yo le dije tráelo tráelo porque me estaba amenazando quien traerme a la contraloría o sea ese es el modus operandi de él y yo le dije pero esta es una pregunta Zulay yo trae a la contraloría él te dijo basura y este es un interrogatorio aquí ajá tú recibiste coima de Odebrecht no tú utilizaste la fundación Don James para triangular plata de Odebrecht no tú compraste jamones en la mueblería Coremusa no tú recibiste los cheques que han salido ahí a los choferes la familia de Baby Valderrama no entonces tú ¿por qué te preocupa? ¿por qué tú tienes que negar enfrentar una mentira? mira te voy a decir una cosa entonces ¿tú sabes qué? Eduardo David dijo basura asquerosa él no se refería a ti él se refería a ellos a los coinos desgobiernan a Juan Carlos Varela porque si coimearon a Odebrecht si coimearon a Odebrecht y por tanto son unos coimeros esas son las basuras asquerosas pero yo me pregunto ellos criticaron la actuar del gobierno anterior pero ellos están haciendo exactamente lo mismo y como nosotros decíamos nos decían los diputados tuvimos que hacer una conferencia de prensa para eso chantaje extorsiones y persecuciones o sea ahí tú te estás dando cuenta cuando él me dice te voy a traer a la contralorio y yo no tengo nada que te... ¿qué usas desde cuando Juan Carlos Varela está recibiendo coima de Odebrecht antes de que fuera vicepresidente de Ricardo Martinelli antes lo dijo James desde el año 2008 estamos siguiendo coimados lo dijo Delgado son unos coimeros de larga data ahora eso es proyectos de curundú ¿verdad? doctor Gamboa antes antes doctor Gamboa Odebrecht le financió la campaña a ellos doctor Gamboa ¿a usted qué le aconseja sobre esa forma de expresarse de su popartidario ha sido una dama ha sido una colega legisladora diputada que le dijo basura indiscutiblemente que el señor estaba bajo los efectos de la droga de la emoción que causa ser descubierto yo siento de que como dice Alejandro la clín que esa del varelismo que ha secuestrado el partido panameñista desde el 2008 están pelechando los es más no es por mí por investigaciones mías sino porque sus propios compañeros han salido a decirlo Fonse Camora Lazo y el señor Dubois entonces aquí no queda más aquí el señor ojalá ya que se dice que es ferviente seguidor de la religión católica que vea el pasaje de Saulo de Tarso cuando iba a Damasco vea la luz y conviértase porque ese es el lenguaje que él usa entonces hay que usárselo para ver si entiende y que todas esas confesiones o proclividades religiosas las enmiende definitivamente dele paso a la señora vicepresidenta que haga un gobierno no 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 espérate déjame terminar espérate no no espérate pero déjame terminar no yo tampoco confío en ella pero espérate es que tenemos que salir tenemos que buscar un paso relativamente constitucional él se separa el gabinete se va ella conforma gobierno unidad nacional un ministro se encarga de la presidencia y convoca elecciones para los constituyentes va a ser más de lo mismo y lo mismo de siempre no 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 señores pero va a ser más de lo mismo y lo mismo de siempre claro está que lo que yo pido es bien difícil de que ocurra porque ellos es que es un golpe de estado hermano es un golpe de estado no no es ningún golpe de estado y que se vaya y que quede es un golpe de estado es que no es un golpe de estado es que se quede ahí hasta el último día yo no digo que se vaya él tiene que quedarse él tiene que quedarse pero donde va a rendir cuenta en la asamblea en la asamblea esta que le están torciendo el brazo por pesetas a cuatro bellacos diputados pero él tiene que quedarse que rinda cuenta él tiene que quedarse tiene que rendir cuenta tenemos un video ya tenemos otro video otro video analicen lo que yo dije vamos el video el paso a paso constitucional el pueblo quiere que vengan más ministros vivienda a hacer lo que está haciendo el presidente Chelecu el pueblo quiere que se hagan las carreteras las escuelas que se aumenten los salarios pero para que eso pase para que eso pase ¿qué toca hacer? toca darle continuidad a la honestidad con la que se están manejando las cosas públicas ¿qué quieren que se quede? usted se imaginó ahí faltó porque en el 19 ese es lo que va a hacer todo él está haciendo propaganda política y esto fue inconsciente en lo que expresó porque él posteriormente se dirigió a los periodistas que estaban ahí y le dio a entender que tenían caldo de cultivo frente a sus palabras o sea que él fue consciente claro él está delinquiendo bueno además de mentiroso ahora delinque con la ley electoral pero y ustedes quieren que se quede hasta el 19 que él tiene que rendir para que este pueblo aprenda a que este pueblo aprenda eso es otra cosa no se puede coger a basura a gobernar pero la vicepresidenta es igualita a Varela o sea aquí no, no, no él tiene que quedarse hasta el final y él tiene que rendir yo lo he escrito aquí han ido aquí han ido con la con la constitución al servicio exacto aquí no aquí no han respetado aquí se han respetado todo mientras mantengamos la misma constitución y políticos como tal créeme que no va a ser un cambio aquí quería aprovechar algo sobre Azulay aquel ser humano que no reconoce de que vientre salió entonces no puede ser considerado un ser humano porque uno no puede ofender a una mujer porque realmente independientemente que haya una situación política que es algo diferente a un tipo de ofensa que significa que tú no reconoces de donde saliste ese es el problema el que respete a una mujer no quiera a su madre así mismo distinguido candidato presidencial ellos no son seres humanos son coimeros pero pide el video son unos coimeros pide el video a petición aquí de la rosa de la dama por favor uno quiere que 120 a los 65 continúe el pueblo quiere que vengan más ministros de vivienda hacer lo que está haciendo el presidente Cheleco el pueblo quiere que salgan las carreteras las escuelas que se aumenten los salarios pero para que eso pase para que eso pase que toca hacer toca darle continuidad a la honestidad con la que se están manejando las cosas públicas así que saludo a los medios a los periodistas a los que hablan en la mañana en la noche en la tarde antes del boxeo a todos los quiero mucho totalmente consciente el presidente Chelecu él ha hecho propaganda política eso es un delito electoral y dice para continuar las obras que obra señor si eso lo pagamos todos nosotros con nuestro impuesto nos obliga a hacer un llamado que como se han pronunciado los magistrados del tribunal electoral usted está en una campaña como independiente y usted está cumpliendo y respetando las normas que le impone la legislación electoral tú tienes una aspiración y tú estás cumpliendo con esas normas el fiscal electoral el tiempo y el momento ¿dónde está el fiscal electoral? pero una pregunta yo vamos a ser conscientes está bien él lo tiene que investigar es la asamblea legislativa quizás esto va a decir los magistrados del tribunal electoral nosotros no tenemos competencia para investigar al presidente entonces vienen las personas y yo se lo dije a Roniel Ortiz está bien tú le estás poniendo querella y querella y querella pero ¿sabes una cosa? le están cerrando casos cerrando casos cerrando casos y adivina estás haciendo cosas juzgadas y entonces después del 2019 todo eso lo que hay que ir es acumulando 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 y yo lo dije ¿para qué sirve que le pongas todas las querellas todo conjuntamente si después y se las cierra entonces no rinde cuenta usted ha escuchado la famosa primavera las primaveras que han pasado en Oriente y todo ese tipo de cosas en Panamá va a llegar a una primavera donde las cosas no es que realmente yo confío plenamente que en el 19 como lo dije hace un rato que la presidencia o la campaña del 19 es totalmente conjuntural como un día dije que Obama no ganó porque era el mejor negro Obama no ganó porque era el más inteligente ni porque los blancos le reivindicaron a él lo que le hicieron en la esclavitud había que hacer un cambio en Estados Unidos y de esa misma manera se repite el 19 mira esto es la primavera de Panamá y yo considero que en Panamá se va a convertir en esa bisagra internacional donde de aquí vamos a exportar líderes con nuevos cambios y nuevas ideas porque realmente ya está demostrado que la partidocracia no está funcional pongamos a que vamos a que vamos a poner dentro del Estado no va a funcionar tiene que venir un relevo generacional de nuevas personas que vengan con un criterio de país mientras no se piense como país significa que este país va a ir de tumbo en tumbo y si escuchamos lo que estamos escuchando ahora que yo lo considero una corrupción inmoral ¿por qué inmoral? porque no me interesa que el pueblo panameño sepa o no sepa que yo rué al final no van a hacer nada yo sí voy a decir algo yo creo en los partidos políticos como también creo en las candidaturas independientes no todos somos malos dentro de los partidos de acuerdo ¿cómo están funcionando ahora mismo? bueno tú puedes hablar de estructuras tú puedes hablar de cúpulas tú mismo me dices a mí las bases panameñistas estamos hastiadas pero no son malas y no se les ha tomado en cuenta ¿cómo están funcionando? ¿cómo está funcionando el Estado panameño? yo no acepto la idea de que los independientes van a salvar el país no se trata de eso se trata de cada una de las personas que están en cada uno de los partidos políticos que están en los grupos independientes que tienen una convicción y una textura moral sólida yo por ejemplo yo por ejemplo cuando nosotros estábamos en la universidad nosotros tú eras del Guaycucho ¿no? sí era el Guaycucho y fui presidente del centro de estudiantes de derechos y fui líder universitario ¿y sabes quién era del Guaycucho? el magistrado Zamorano que todavía está esperando su alterno mío yo pienso que hay políticos lo que pasa es que no es que la clase política no, no, no hombres y mujeres de cada sector de la sociedad que podemos empujar este país en cambio democrático en cambio democrático hay gente decente en el partido panameñista hay gente que podemos dar la voltereta dentro del partido y tiene que haber gente que dé la voltereta fuera del partido lo que pasa Alejandro lo siguiente yo estoy somos de la convicción clara de que en los partidos hay gente que piensa en país hay gente que piensa que se puede desarrollar algo aquí diferente y por qué nosotros como independientes no podemos llamar a una Zulaya que pueda participar en un momento de así ya está pensando en función del país porque lo hay esto no quiere decir lo que pasa cuál es el problema que no hay la credibilidad en este momento en una clase lastimosamente en esa clase se mueve mucha gente cuando tú comienzas a filtrar esas personas que tú comienzas a decirle este es bueno este es malo entonces tú puedes ser país porque aquí se ha perdido la visión país y yo no puedo denigrar a un miembro de un partido político que sea honesto que luche por un país y discriminar lo que no puede funcionar dentro de la nación porque lo va a ver el problema le digo con toda honestidad no hay credibilidad en la partidocracia y eso se ha perdido y no hay y tal lastimosamente ha quedado generalizado y le ha caído a todos pero mira ¿qué es la partidocracia? ¿la cúpula? sí todo no 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 todos los miembros de un partido y tú me vas a decir que en cambio democrático hay culpabilidad por omisión no 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 hay un partido como cambio democrático donde yo doy fe de que son gente trabajadora honesta comprometida con el avance del país que creen en el trabajo diario hay una máxima pero hay un grupito hay un grupito que no es pero es la minoría pero es lo que pasa en el PRD también usted quiere convertir la minoría en mayoría en mayoría moción de privilegio yo también digo lo mismo PRD somos 450 mil y no los 450 mil se nos puede etiquetar somos pícaros exacto estamos metidos en odio PRD tanto PRD como cambio democrático como partido panameñista han gobernado y que resultados hemos visto que no se ha gobernado por el bien común sino por una camarilla el que está en el gobierno tiene que gobernar para cuando él no está en el poder oye tú me vas a decir que el metro es para una camarilla no 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 la calidad de vida que tiene mucha gente de San Miguelito Odebrecht coimió o no coimió con el metro y a quien coimió en ese momento al gobierno de turno a todos todos los gobiernos tú sabes cuando está coimiendo Odebrecht claro del año 2006 entonces que llegaron tú y yo éramos parte de la clase política del 2006 nosotros tenemos la culpa de que Odebrecht haya coimiado desde el 2006 en ese momento eran los PRD después vino cambio democrático y ahora mismo como clase política tú y yo somos culpables por omisión lo que yo creo no soy culpable por omisión por Odebrecht no has hecho lo suficiente claro que sí he hecho yo más denunciar no lo he podido hacer yo más me han hecho bullying amigo ahí está la prueba yo todos los días salgo a la calle a trabajar y a ganar con el sudor de mi frente mi plata para vivir yo 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 inbox yo yo quiero yo 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 en un terreno fértil de maldientes metidos a polígrafos en América Latina, en América Latina la naturaleza del ser humano egoísta hay que repudirla pero si no puedes decir que todos somos culpables por lo que pasó de fe yo te voy a defender yo no estoy de acuerdo a mi no me defiendas Martín a ella si, a mi no que él te ataque en ese sentido yo no la estoy atacando a ella yo creo que ustedes están omitiendo alguien de quien es el verdadero responsable al menos en este momento y tiene nombre y tiene nombre del verdadero Kenia Isolda Purcell por su justicia selectiva por la aplicación de una justicia parcializada o la persecución de una investigación parcializada ella tuvo el mejor momento así como lo tuvo en dar en su debido momento de enderezar constitucionalmente el país ella tuvo el momento de adecentar la cosa pública en este país no lo ha hecho la investigación de la fiscal no solamente se puede descentralizar el resto de los panameños que viven en este país no somos imbéciles en un solo periodo de gobierno y este programa se caracterizó por señalar que la investigación debía iniciar desde el año 2006 hasta este momento porque no me diga y no me diga a mi la procuradora ni la fiscal Moore ni ningún fiscal que Odebrecht se convirtió en vegetariano después de la administración de Ricardo Martinelli y dejó de coimear eso es mentira sigue coimeando hoy día ahora en este mismo momento está recogiendo plata en efectivo en el edificio de las Américas donde queda la oficina ese es nuestro problema pero también voy a compartir y creo que todos vamos a estar de acuerdo que el elector tiene la última palabra eso es correcto quien elija a los representantes a los alcaldes a los diputados presidentes de la república con un perfil el pueblo no vamos a decir el pueblo pero cada elector debe ser más consciente a la hora de votar cada cinco años se te da la oportunidad de poder cambiar y hacer la diferencia dentro del país y que prefieren ellos a veces prefieren coger más de lo mismo y lo mismo de siempre y después entonces ¿sabe que yo digo ese tema? ¿sabe lo que yo digo? eso es un punto el segundo punto es las personas que agarran esas canogías de los partidos políticos que le dan los 20 el saco de cemento y todo lo demás son las mismas personas que cuando llega el gobierno cierran las calles porque no tienen esto no tienen lo otro entonces yo le he dicho siempre al ciudadano por favor tienes el arma más grande en tus manos la arma que tú tienes en tus manos se llama la votación cuando tú vayas a votar no votes por los corruptos no votes por el que tú sabes que ha coimiado no votes por el que te da el saco de cemento porque al final él te utiliza y no encuentras la solución a tu problema tienen que cambiar su forma de elegir por eso nosotros vivimos lo que estamos viviendo en este momento no estamos viviendo por más nadie nosotros somos los culpables de tenerlos ahí arriba entonces usted panameño que me está bien en este momento cuando se vaya a la urna a votar no coja ese saco de cemento piense en conciencia piense en país que vaya a personas que vamos a poder lograr hacer cosas diferentes y no a lo mismo porque al final caemos siempre en el mismo error yo te voy a decir una cosa aquí hay un componente que tú tienes que coincidir conmigo este doctor Gamboa fíjate cuando el gobierno de Ricardo Martinelli se creó el frente guacho ¿ok? correcto para criticar al gobierno de Ricardo Martinelli y lo criticaron hicieron movilizaciones incluso uno habló de hacer un ataque armado y todo eso todo ahí estaba metido Juan Carlos Varela Michel Doens Mariano Mena este, este, este el otro usted creó esto hey esa gente se proyectó como si fuera una fuerza moralista claro y no y que resultó y los que los conocíamos y sabíamos que no que resultó que resultó igual al gobierno que estaban criticando mira de todo el escándalo de Odebrecht lo más grave lo más grave es que la mano corrupta de Odebrecht alcanzó la presidencia de la república eso es lo más grave ocurrió en México ocurrió en Perú ocurrió en Ecuador con Correa ocurrió con Colombia con el presidente de Colombia Brasil Brasil eso es lo más eso es lo más grave claro lo más grave es eso entonces esta gente se proyectan como moralistas que los políticos son una basura que todo ellos son peores pero mire es lo que se reprodujo en Guatemala el independiente moralista son peores el gusano que devora el cadáver no resucita el cadáver pero el punto cuál es el punto mío cuál es no se trata de la clase política la clase independiente se trata de los hombres y mujeres y mujeres de que tú tú en tu partido ustedes dos en el PRD el candidato presidencial dentro de su proyección yo en cambio democrático nosotros empujemos hacer lo correcto hacer lo correcto exactamente hacer lo correcto un acto de contrición propósito de enmienda yo le voy a hacer una gran pregunta en el programa pasado del día miércoles que usted no pudo venir y acompañarnos doctor Gamboa yo presenté varios tweets uno donde Roberto Eichmann señalaba que las personas que no compartían la posición de nombrar a las dos magistradas por parte de Juan Carlos me acordó a Noriega éramos delincuentes organizados ¿en qué no brinca el sapo? oye yo decía señor Roberto Eichmann usted pertenece al periódico La Prensa usted debe demostrar objetividad y transparencia entonces en ese momento pasé el tweet de Eloy Alfaro muy disgustado y le digo ¿cómo me vas a decir a mí delincuente organizado? el ladrón eres tú Eloy Alfaro Roberto Eichmann después Álvaro Álvaro dos del mismo nivel socioeconómico exactamente y Eloy Alfaro es una persona bien tranquila muy ecuánime entonces después viene Álvaro Alvarado de una manera más tranquila y le dijo señor Roberto Eichmann por favor tenga tolerancia ante las opiniones de los demás no porque pensemos diferente vamos somos ladrones entonces eso es mi gran pregunta este es un gran periódico ¿por qué el señor Roberto Eichmann con Alvin Widen porque aquí estaba el vicepresidente y el segundo vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados dice que Alvin Widen se deshizo en ataques contra Dionisio Rodríguez presidente del Colegio Nacional de Abogados por haber señalado que estas dos aspirantes a magistrada el nombramiento era inconsulto y no era transparente entonces estos dos señores se han vuelto prácticamente no solamente defensores de Varela sino que están atacando a todas las personas que disentimos y donde demostramos que no hay un nivel de tolerancia como dice Alejandro cuando tanto ellos se llaman independientes eso se llaman independientes ellos se llaman independientes entonces pero coinciden y perdió bueno pero mira como está ahora que comportamiento el de él coinciden con las mismas prácticas o con los mismos objetivos de los que en los partidos se han tomado las cúpulas entonces por eso insisto esas personas están descalificadas cuando acá el señor Sosa dice que tenemos que buscar a los independientes pero claro que sí hay que también filtrarlos porque hay independientes e independientes lamentablemente el tiempo ha sido indolente e inclemente pero pide el video vamos vamos no sin antes de feliz navidad claro ya y ahí hay un video que la diputada feliz navidad para todos que es la única dama que está aquí presente a petición no video de trocha abierta video de trocha abierta un pueblo unido jamás será vencido libertad para Gustavo Pérez y ahora el pueblo que se alza en la lucha como usted y cante y canto adelante el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido y estamos con las manos con las manos que no pase venga venga dile que no pase la cámara dile que no pase la cámara son chilenos 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 unido la lucha y el trabajo irán la patria cubrirá su paso ya anuncia el porbelín que viene luchar el pueblo va a triunfar Lones ya y ponen la verdad Y hacer un sol ardiente batallón Sus manos van llevando la justicia y la razón Mujer con fuego y con...